Y vamos a jugar a un juego que son parejas de papás e hijos que se llama Suyo. Tenemos a Jonathan Vázquez y su mami Gianni Celis, a Naira Pastore y su mamita María Laura y a Jesús Hurtado y su mami María Luisa. Don Francisco. Aquí estamos con Eloisa. Eloisa, lanza las preguntas y a eso. Y después las sacas también al azar. Bueno, quiero explicarle a Jonathan, quiero explicarle también a Naira y quiero explicarle a Jesús, igualmente a las mamás, que el concurso se llama... Soy yo. Soy yo. Y una vez que tú sabes la respuesta, tú te pones de pie y dices, soy yo. Porque ¿qué hemos hecho? A estas tres mamás le hemos grabado cosas. Y sobre las cosas que le hemos grabado les vamos a hacer a ustedes preguntas. Si se paran equivocadamente, van a tener una carita triste. Si se paran correctamente, se van a tener una cara feliz. El primero que tenga tres caras felices, con este mismo aplauso se va a llevar... ¡2.500 dólares! SÁCAME POR FAVOR, ELOÍSA, AL AZAR AHÍ UNA PREGUNTA. AHÍ ESTÁ. VAMOS CON LA PRIMERA PREGUNTA. ¿ESTAMOS LISTOS? SÍ. ¿ESTAMOS PREPARADOS? SÍ. OK, AQUÍ VEMOS. DICE... UNA MAMÁ COMENTÓ QUE A SU HIJO O HIJA NO LE GUSTA BAÑARSE. UNA MAMÁ COMENTÓ QUE A SU HIJO O HIJA NO LE GUSTA BAÑARSE. ¡SOY YO! Y USTEDES? SÍ, ME GUSTA BAÑAR. ¿TE ASEGURA QUE Eres TÚ? SÍ. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA TE BAÑAS? BUENO, TODAS LAS NOCHES, PERO NO ME GUSTA, PORQUE ME QUIERO IR A DORMIR. AJÁ. Y A VECES, VAMOS A VER, A VER SI ERA TU MAMÁ O NO ERA TU MAMÁ. VAMOS A VER EL VIDEO. CUANDO A JONATAN LE DIGO QUE HAY QUE BAÑARSE, SE ME PIERDE POR TODA LA CASA Y TENGO QUE LLAMARLO TANTAS VECES, PARA QUE VENGA A BAÑARSE. ¿QUÉ PASÓ CONTIGO? ¿NO RECONOCE QUE NO TE QUIERES BAÑAR? EH, NO ME GUSTA BAÑARME TAMPOCO. ¿Y PORQÉ NO DIJISTE NADA? PORQUE YO SÍ ME BAÑO, PERO... ¿PERO POCO? NO, SÍ ME BAÑO, UNA HORA. A MÍ TAMPOCO ME GUSTA BAÑARME. BAÑO UNA HORA, PERO SÍ ME BAÑO. NO, NO ES QUE NO ME GUSTA, ES QUE QUIERO JUAR CON MIS AMIGOS. VOY A PREGUNTARLE A LA MAMÁ, ¿CUÁNDO SE LE ARRANCA, MAMÁ? EH, CUANDO... CUANDO YO LE DIGO A ÉL POR LA NOCHE, VAMOS A BAÑARTE, JONATAN, Y DICE, NO, NO. Y JONATAN, OTRA VEZ, VEN A BAÑARTE, JONATAN, NO. Y TENGO QUE LLAMARLO MUCHAS VECES. ¿ALCANZA A BAÑARSE DOS VECES POR SEMANA? MÁS O MENOS, YO CREO QUE SÍ. VAMOS BIEN, JONATAN, VAMOS BIEN, JONATAN. VAMOS, ENTONCES, CON LA SEGUNDA PREGUNTA. LA SE PREGUNTA A SEBITO Y MOBÓN, QUE ES LA PREGUNTA NÚMERO 4. UNA MAMÁ DIJO QUE SU HIJO O HIJA DEJABA LAS COSAS REGADAS POR TODOS LADOS. SOY YO, SOY YO, SOY YO. A VER, DIME UNA, ¿QUÉ COSAS REGADAS DEJAS TÚ? MI ZAPATO, MI ABRIGO, MI MOCHILA, MI LONCHERA, MI TELÉFONO. Y TÚ, ¿QUÉ COSAS REGADAS DEJAS, NAIRA? MI ZAPATO, MI MOCHILA, MIS BOLSAS DE PORRISTA, Y DEJO TODO POR TODOS LADOS DE MI CASA. ¿Y QUÉ ES TÚ? MIS JUGUETES, MIS SOPATO, MI MOCHILA, SE DEJA EN EL PISO. ¿TODO, TODO? TODO, TODO. BUENO, VAMOS A VER CUÁN LA MAMÁ QUE CONTESTÓ. ¿AQUÍ ESTÁ LA MAMÁ? LA RAZÓN POR LA QUE MÁS, MÁS, MÁS REGAÑO A JESÚS ES PORQUE ES MUY DESORDENADO. ME DEJA TODO REGADO, TODO EN EL PISO, LO DEJA EN LA MESA Y DE VERDAD POR ESO ES QUE LE LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN. MUY BIEN, BUENO, MUY HONESTO, PERO TÚ TIENES UNA CARITA TRISTE, UNA CARITA TRISTE Y TÚ TIENES LA PRIMERA CARITA FELIZ. ASÍ QUE VAMOS DE INMEDIATO CON LA PRÓXIMA PREGUNTA. Y LA PRÓXIMA PREGUNTA DICE ASÍ, VAMOS A VER. DICE, PREGUNTA NÚMERO 6, UNA DE LAS MADRES DIJO QUE SU HIJO O HIJA SOLO QUERÍA QUE LE COMPRARAN COSAS DE MARCA, COSAS BUENAS. ¡SOY YO! OYE, TÚ ESTÁS EN TODA, DIJO. ¿USTEDES ESTÁN SEGUROS QUE NO SON USTEDES? NO. ¿NO LE GUSTAN LAS COSAS DE MARCA? VAMOS A VER, VAMOS A VER QUIÉN FUE. JONATAN SE CREE QUE YO SOY MILLONARIA. TODO LO QUIERE CARO, NO QUIERE NADA BARATO, Y TODO LO DE MARCA ES LO QUE QUIERE. UNA CARITA FELIZ PARA TI. SÍ, ¿Y QUÉ COSA TE GUSTA? EH, ME GUSTA PORQUE VOY AL BALL, ENTONCES AHÍ HAY COMO ROPA BIEN FANCY, ENTONCES ME GUSTA COGER LOS PULLOVER CON LOS ZIPPER, LOS RIPIAO, LOS JEANS COMO ESTOS. AH, MIRA, MUY BIEN. MIRA, NOS VAMOS A SEPARAR UN INSTANTE. YA ESTÁN EMPATADOS DOS CARITAS FELIZES. EL PRIMERO QUE TIENE TRES CARAS SE LLEVA LOS 2.500 DÓLARES. ESTAMOS JUNTOS A ELOÍLLA, TENEMOS UN CONCURSO DONDE HAY 2.500 DÓLARES. YONATÁN Y JESÚS YA TIENEN UNA CARITA FELIZ, PERO TAMBIÉN TIENEN UNA CARITA TRISTE. ASÍ QUE VAMOS A VER QUIÉN GANA, PORQUE EL QUE ESTÁ CON TRES CARITAS FELIZES, SE LLEVA 2.500 DÓLARES. ELOÍSA, ELOÍSA, VAMOS A VER. AQUÍ VIENE LA PRÓXIMA PREGUNTA, QUE ES LA NÚMERO 12. UNA MAMÁ DIJO QUE SU HIJO O HIJA SE AVERGÜENZA CUANDO CRITICAN SU FORMA DE BAILAR. SON LOS USTEDES DOS, AH, USTEDES DOS SON. ¿A TI NO TE GUSTA CÓMO BAILA? A MÍ SÍ, PERO LA GENTE DICEN QUE ME MUEVO MUCHO, ENTONCES DICEN QUE BAILO COMO UNA HEMBRA. A VER, PÓNEME MÚSICA DE ZAMBA, POR FAVOR. AÍ. HASTA AHÍ, HASTA AHÍ NO MÁS, HASTA AHÍ NO MÁS. Y TÚ A VER CÓMO BAILA JESÚ. AH. ZAMBA. AH, NO, NO, NO. ELOÍSA, TÚ QUERES, BRASILERA, MUESTRALE CÓMO SE BAILA UNA ZAMBA. AHÍ VA. OH, ZAMBA. GRACIAS, ÁNGEL SOLITARIO. VAMOS A VER QUIÉN FUE DE USTEDES DOS. PÓNGANSE DE PIE LOS DOS QUE ESTÁBAN DE PIE. VAMOS A VER. AHÍ ESTÁ. LO QUE MÁS PENA LE DA A YÓNATAN, ES QUE YO LE DIGA DELANTE DE LA GENTE, QUE SE MUEVE MUCHO BAILANDO Y SE MUEVE DEMASIADO, COMO UNA BATIDORA. BIEN, CARITA FELIZ PARA ELLOS. MUY BIEN. VAMOS ENTONCES A LA PRÓXIMA PREGUNTA. YA TIENES DOS CARITAS FELICES. CON LA TERCERA CARITA GANAN. PREGUNTA NÚMERO 7. UNA DE LAS MAMÁS DIJO QUE SU HIJO O HIJA TIENE DOS AMORES AL MISMO TIEMPO. SOY YO. UDEDES NO TIENEN AMORES. ¿TÚ ESTÁS SEGURO? SÍ. ¿Y TÚ TIENES DOS AMORES AL MISMO TIEMPO? ¿CÓMO ES ESO? SE LAMA ISABELA Y VANESSA. Y UN DÍA ME DIO UNA CARTA QUE DECÍA YO TE AMO. AHÍ, AHÍ, AHÍ. TE ENVIÓ A TIENE UNA CARTA. VAMOS A VER. VAMOS A VER. MI HIJO GUARDA UN SECRETO Y ME CONTÓ QUE ESTÁ ENAMORADO DE DOS NIÑAS. Y, ESTE, SU PAPÁ LO REGAÑA MUCHO PORQUE LE DICE QUE NO, PORQUE TIENE QUE SER UNA SOLA NIÑA. PERO REALMENTE LE GUSTAN LAS DOS NIÑAS. DOS CARITAS FELICES PARA JESÚS. VAMOS, ELOÍSA, A LA PRÓXIMA PREGUNTA. EL QUE CONTESTA BIEN ESTA PREGUNTA SE VA A GANAR 2.500 DÓLARES CON SU MAMÁ, POR SUPUESTO. AQUÍ VAMOS. UNA DE LAS MAMÁS DIJO QUE SU HIJO O HIJA ERA MUY CELOSO O CELOSA. SOY YO. ¿ERES VOS? SÍ. ¿EN QUÉ ERES CELOSA TÚ? PORQUE MI HERMANO SIEMPRE ESTÁ CON SU NOVIA Y NO ME PRESTA ATENCIÓN. Y QUIERO QUE... COMO QUIERO JUGAR CON ÉL Y ESTAR CON ÉL, PERO SIEMPRE ESTÁ CON LA NOVIA. ¿Y USTEDES, NO SON CELOSOS? NO. ¿STÁS SEGURO? MAYBE. MAYBE, AH. ¿TÚ, JESÚS, ESTÁS SEGURO? SÍ. VAMOS A VER. LA CARACTERÍSTICA QUE DISTINGUE A MI HIJA ES QUE DE CHIQUITA ELLA ERA SÚPER CELOSA. ME CELA A MÍ CON EL PAPÁ Y CELA MUCHO A SU HERMANO CON LA NOVIA. MUY BIEN. TIENES UNA CARITA FELIZ. DOS Y DOS. VAMOS ENTONCES. ESTA PREGUNTA LO DECIDE TODO. UNA DE LAS MAMÁS DIJO QUE SU HIJO O HIJA INTERRUMPE LAS CONVERSACIONES DE LOS ADULTOS. SOY SHOT. SOY SHOT. A VER, AQUÍ SÍ QUE HAY UN PROBLEMA. ¿DICE QUE ERES TÚ? SÍ. ¿Y TÚ TAMBIÉN INTERRUMPE? ¿Y TÚ? NO. OYE, TÚ AHORA NO ESTÁS EN NADA. DÉJAME VER QUIÉN ERA. A MI HIJO JESÚS HAY QUE LLAMARLE MUCHO LA ATENCIÓN PORQUE LE ENCANTA METERSE EN LA CONVERSACIÓN DE LOS ADULTOS. GANÓ, GANÓ, GANÓ. SE LLEVA 2.500 DÓLARES. POR LA MAMÁ. SEÑORA, VENGA A BUSCAR SUS 2.500 DÓLARES RÁPIDAMENTE. AQUÍ ELOÍSA SE LO VA A ENTREGAR AL HIJO. PERO DIME UNA COSA. ¿QUÉ PIENSAS HACER TÚ A LOS 2.500 DÓLARES? SE LO PODÉ GANIR A MI ABUELA. ¿TODO? ¿LOS 2.500 PARA TU ABUELA? ¿Y POR QUÉ? PUES, PORQUE QUIERO QUE COMPRE, PORQUE A ÉL LE GUSTA EL ARTE. ¿LE GUSTA EL ARTE? ENTONCES LE QUIERO DEMÁS QUE COMPRE. ¿A TI TE GUSTA EL ARTE? A MÍ NO ME GUSTA EL ARTE, PORQUE YO ME GUSTA MÁS CALENTITO. MIRA, MIRA ESTOS BILLOTES NUEVOS. ¿TÁS SEGURO QUE TODO ES PARA TU ABUELA? UNA MITAD, UNA MITAD MÍA. AH. YA, VAMOS MEJOR. PUES, POR TODOS. MAMÁ, ¿CÓMO VA A HACER ESTO FINALMENTE? BUENO, LO QUE ÉL DIGA, LA MITAD PARA SU ABUELA QUE ESTÉ EN VENEZUELA. YA. Y BUENO, PARA QUE ÉL SE LOS GUARDO, PARA HACE LO QUE ÉL QUIERA. ¿QUÉ TE GUSTAÍA COMPRARTE? TODOS LOS JUGUETES DEL MUNDO. TODOS LOS JUGUETES DEL MUNDO. UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO. NOTA ESTE CUENTO, AHÍ HAY 2.500. 2.500 DÓLARES. SEÑORA, LA FELICITO. LO FELICITO TAMBIÉN. PARA YÓNATAN, Y ELLA... YO TENÍA UN ERROR, AH, PORQUE YO LE PUSE MAL. ELLA ES YADIDA. NAYARA. NAYARA, NO. NO LE ENCONTRÉ NUNCA EL NOMBRE. YO LE DECÍA NAIDA, ES NAYARA. SÍ. ENTONCES, TÚ TAMBIÉN VAS A TENER UN PREMIO DE CONSUELO USTEDES DOS CON UN GRAN APLAUSO. CARIM, TAMBIÉN TIENES UN PREMIO DE CONSUELO PARA TI. CLARO QUE SÍ. MUCHAS GRACIAS. LO AGRADEZCO ENORMEMENTE. ESPERO QUE NOS INVITE A JUGAR CON TODOS LOS JUGETES DEL MUNDO.